En el vasto horizonte que se extiende hasta donde alcanza la vista, donde los ríos y las montañas forman un paisaje majestuoso junto a las extensas llanuras que se despliegan ante la fascinación de los ojos que la observan, aquí, en la llanura infinita, nace Casanare, cuna del llanero nato, donde la autenticidad fluye como un río indomable en las venas de su gente. Hoy queremos presentar ante ustedes nuestra nueva marca Casanare Inigualable, la cual, desde su imagen, busca representar cada uno de los elementos que hacen de los llanos una tierra majestuosa, desde los ríos hasta los imponentes farallones, pasando por la música, la flor y la fauna, hasta llegar finalmente a los hombres y mujeres llaneras que mantienen vivas las creencias y costumbres que hacen de Casanare una tierra inigualable. Pero más allá del simbolismo con que reflejamos la esencia de Casanare, queremos llevarlos por un viaje para que conozcan la importancia ancestral que tiene cada uno de los elementos que conforman nuestra nueva marca. Acompáñennos. En Casanare, los ríos son guardias de una historia ancestral que fluye con fuerza. Siglos atrás, fueron rutas de comercio, conexiones entre culturas y el pulso vital de esta tierra. Hoy nutren la biodiversidad y el sustento de las comunidades. Son espejos de vida. Pero también han inspirado mitos y leyendas que perduran en el tiempo. Criaturas mágicas como el moán y tesoros ocultos tejen el folclore de estas venas acuáticas. Los ríos son la voz de nuestra historia. El eco de un legado que fluye en cada ola. En el corazón de Aguazul Casanare, los farallones de San Miguel se alzan como testigos de un pasado ancestral. Estas imponentes formaciones rocosas son mucho más que montañas. Son el legado vivo de la historia de esta tierra. Conocidos como la ciudad dorada, los farallones de San Miguel han sido llamados así debido al mágico resplandor dorado que adquieren con los rayos del sol. Pero tras esta belleza, hay historias que trascienden el tiempo. Leyendas cuentan que en la antigüedad, estas rocas eran morada de seres mitológicos y custodios de tesoros ocultos. Historias de buscadores de fortunas y encuentros misteriosos han tejido una trama de enigma en torno a los farallones. Los farallones de San Miguel, la ciudad dorada de Casanare, son más que formaciones geológicas. Son guardianes de un pasado lleno de misterios y magia. La música ha sido desde siempre el latido del corazón del hombre llanero. Desde el arpa hasta el 4, la música ha sido un vínculo entre el pasado y el presente, una expresión cultural que teje un legado de identidad. Las letras del joropo narran historias de vida en el llano, capturando la esencia de ese territorio vasto y hermoso. Pero la música es también un lienzo donde se han plasmado mitos y leyendas que perviven en el tiempo y en el alma llanera. Con cada acorde se mantienen vivos los relatos de seres mitológicos y héroes legendarios que han dejado su huella en la región. La música del llano es más que sonidos, es la voz de un pueblo que celebra su historia, cultiva su herencia y lleva consigo el espíritu inquebrantable de toda esta tierra. En Casanare, la naturaleza se despliega en toda su majestuosidad, dando vida a una diversidad única. La región alberga una vasta variedad de especies desde exuberantes bosques hasta majestuosos animales que recorren la llanura. Esta riqueza ecológica no pasa desapercibida. Casanare se ha convertido en un destino atractivo para quienes buscan sumergirse en la belleza natural. El turismo se mezcla con la conservación, permitiendo a los visitantes explorar hábitats únicos y observar de cerca la vida silvestre. Casanare, tierra de biodiversidad y asombro, nos recuerda que la naturaleza es un tesoro compartido y digno de cuidar y admirar. El último elemento de nuestra marca simboliza al hombre llanero. Ser llanero es abrazar la esencia de una tierra indómita, donde la figura del jinete se funde con la fortaleza de la naturaleza. Esta región forma a sus hijos con el espíritu de la llanura, un espíritu marcado por la valentía y la resistencia. Las tradiciones como el joropo, que vibran al compás del corazón del llanero, reflejan su pasión y su vitalidad. Los rodeos y las faenas ganaderas reflejan la determinación del llanero, que enfrenta cada desafío con coraje. Pero ser llanero va más allá de la individualidad. Es ser parte de una comunidad única, donde la solidaridad es la fuerza poderosa. En cada amanecer y atardecer de la llanura, se refleja la huella de un pueblo indómito, forjado por la tierra que habita. Cada uno de estos elementos anteriormente mencionados y que sintetizan la esencia de Casanar y los llanos orientales, son los elementos que forjan nuestra nueva marca, Casanar Inigualable.